Ahora se están preparando los tabiques para hacer muros. Los tabiques son de estiércol de borrego. Y vamos a hacer también tabiques. Esta es la primera muestra. Tabiques. Ya van dos briquetas y la segunda van a ser tabiques. Ahora se procederá a voltearlo. Puro estiércol de borrego. Y ahorita se procede a voltearlo. Para quitar. Listo. Briquetas terminadas. Aún húmedas. Esta es la briqueta terminada. Hecho a base de estiércol de borrego. Debe llevar unos cinco días de secado para proceder a su combustión. Y ahorita se procede a la maestrase. Y ahorita se saque el barro. Y ahorita se deseecol de borrego. La maestrase se después. Y ahorita se deseecol de borrego. Y ahorita se deseecol de borrego. Gracias por ver el video.